Estamos en un nuevo video en donde ya van los anuncios Vamos a probar 5 copias de Minecraft Acá ya tengo el Minecraft original Pero vamos a probar las copias Así que aquí va la primera, Atarcraft Según vi en las imágenes cuando las estaba descargando Vi que era muy similar a Minecraft Así que veamos Hasta se titula Minecraft What the fuck? Nunca había cre... ¡No! Chicos, les quiero decir Estos mundos los creí yo pero en Minecraft En el Minecraft que yo tengo En el original O sea que esto es como una... Esto es como un pack de texturas Porque esto yo lo creí Estos mundos que vieron antes Los había creado yo En el Minecraft original No, tiene las mismas cosas de Minecraft Y le faltan enderpearls Bueno A ver, veamos un zombie por ejemplo A ver, al agua por acá Que no se queme A ver, ovejas Esperen ¿Eh? ¿Por qué las vacas son así? Espera Espera ¡Ah! ¿Qué? Las vacas son raras Acá No, mames Son blancas y negras En el Minecraft Que tengo yo El original No son así Son normales Wow Esto es como un pack de texturas Este Minecraft Si me sorprendió mucho Chicos Y siendo sinceros Creo que me voy a quedar Con este Minecraft Y no lo eliminaré Después del video Así que veamos ¿Qué bloques tiene? ¿Qué es esto? ¿Diorita pulida? No recordaba Si este bloque A ver Probemos las pociones A ver Una de veneno Por ejemplo Wow Este Minecraft Si es increíble Bueno Como ya lo probamos Vamos Al Siguiente Chicos Creo Pues No sé cuándo Pero se cortó Y pues Entramos a un juego Pusimos todo De En modo creativo Y pues No se perdieron mucho Solo Acá están las Así Las Tierras Minerales Las plantas Construcción Ítems Este Minecraft Tiene muchas cosas Que el Minecraft Normal no tiene Hasta tiene papel Higiénico Creo que Oh ¿Uiste? El silbato creo ¿Puedo silbar? Si Si puedo silbar Increíble Y aquí Tenemos unas cuantas Armas Metamos unos cuantos Mugs Y bueno Acabo de ver Que acá hay Tumbas Que es algo Que no sabía Bueno chicos Y también les comentaba Que Perdón Porque se haya cortado Sin razón Que Podría ser un Survival Survival En Minecraft Fakes Así como estos Así Falsos Por así decirlo ¿Están de acuerdo Con eso chicos? Así que Ahora Explore Miren En este Minecraft Si hay Algas En el Minecraft Que yo Tengo En la Versión Para Móviles Nunca Descubrí Que se Me 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 What The What the Fuck Hay un Y no había probado algo Están por acá Oh, ropa A ver, pongámonos esto Ups Bueno A ver, veamos qué más hay ¿Qué es esto? Green Electric Un cable ¿Y esto eran? ¿Qué era? Bueno chicos, eso no sé qué era ¿Qué era? Creo que hasta se pueden hacer celulares En este Minecraft Wow ¿Un huevo verde? No mames Es increíble esto White horse Fauner Duke Duke Pato Coque duque Pato cocinado Huevo de pato cocinado Chicos, no entiendo nada Wow, esto es increíble chicos Y si pongo uno de pato normal Un pato ¿What? No sabía que los patos vuelan Bueno chicos, vamos a ver si hay algo por acá por el mar Y creo que no Pero bueno chicos Esto es suficiente Por este Minecraft Así que nos vemos En el próximo Minecraft Bueno chicos Ya estamos aquí No sé cuánto Tarde en cargar Pero Bueno, bueno Ya está cargando Ya entré a otro Minecraft Fake Loading ¿Algún día terminaré de cargar? Bueno Tres Dos Uno Por fin Después de ocho años De carga seguida Espera ¿En serio todavía no? Bueno Ahora está Haciendo algo raro Por fin Creativo Pongamos en Bueno Ya ponemos en creativo Pero Eso será para probar Los ítems Y todo lo que tiene esto Así que veamos Carga 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 A ver Por favor Que cargue No chicos Aún no carga ¿Por qué? Ya está terminando Ya Creo que sí Bien ¿Qué se supone Que es esto? ¿Y eso Que se supone Que es? No No What the fuck Un anuncio No Ni siquiera Jugamos bien O algo Y apareció un anuncio De la nada What the fuck Lo que pasa es que El anuncio Ni siquiera carga Eso es agua No entiendo nada Esto A ver Veamos Ah Acá tenemos las cosas ¿Qué es esto? ¿Una rueda? Una bicicleta Neta ¿Por qué no podemos Coger las cosas? No Hasta una PC Gamer Creo que era eso ¿Por qué no podemos Coger las cosas? Bueno Esto es un diamante Creo ¿Por qué todo sale Con esa apariencia rara? Escuché pasos Chicos Escuché pasos No podrían ser los míos Porque pues estoy volando Eso sea raro Al parecer no tiene Creo que este es el único bioma Que tiene en todo el juego Y veamos ¿Qué más tiene esto? ¿Qué? Ahora es como una What the fuck No entiendo nada De lo que está pasando Creo que está muy bogeado Intento sacar Por ejemplo Esta llave Y me da como una valla O algo así ¿Podemos llevar las cosas aquí? No Acá hay unas cuantas espadas Increíbles Otra vez No Esperen ¿Qué? Error Generate Mage Creating Dome Blablabla Blablabla Tal vez ese sea el error Ah ¡Por fin! Podemos coger las cosas A ver Cojamos esto Cloro Lo que sé ¿Qué es? ¿Qué más? Ah Espada Naranjada No Esto es lo que siempre quise en Minecraft Una espada de esmeralda O el material que sea este A ver ¿Cómo bajo? Ay ya A caer Estoy ciego chicos Ya lo sé Ay ya Esto es como para construir ¿Por qué no puedo construir? ¿Por qué no puedo construir? Por fin ¿Por qué está azul ese bloque? What the fuck? Este Minecraft es muy raro A ver Busquemos Mobs O huevos generadores de mobs Miren Una colmena No Sería Sería Al parecer es muy estresante Estar jugando Un pequeño rato Y que de repente Te salga un anuncio Como Pau En toda la cara Bueno Salimos Si es que se puede Ni siquiera cargue el anuncio Que es lo peor Y coption Bla 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 Ahora veamos Ah ya Por fin Un gatito Veamos si el gatito Funciona A ver Pongamos el gatito Aquí Me sigue apareciendo Esta esponja Rara No quiero el gatito Bueno Veamos Por ejemplo Estos Ah Esto de abajo Esto todo de acá Es el inventario Y lo demás Simplemente Es así Para guardar Las cosas Acá Un conejo Una gallina Que más Esta cosa Ahora si Veamos Gallina Eso es una gallina Parece un demonio Ni siquiera Tiene textura De patas Como que se mueve Solo mirenla Solo se mueve Y ya Ahora veamos El conejo El conejo También solo se mueve Y ya El gato Hola gatito Que le No Maté al gatito No 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 Me fue en el chat Por el gatito Espere No Ratas y moscas What the fuck Ah Casi Se me olvida esto What the fuck Una mosca A ver What the fuck No me piques No me piques No me piques Güey Bueno ¿Y esto Qué es? Esto es un Estornillador No Esto ¿Qué? No Se volvió a buguear Veamos Una chica What the fuck La chica calcariofo O una gallina Fuiste tú gallina Veamos Si tiene más cosas Como escal Esperen Si este es Tiene autos Y también tiene Robots Y No Se volvió a laguear A ver Hasta Ah Por ahora probamos el auto ¿Podrá haber algo? A ver Quiero subir un poco el brillo No Ya quiero salir Bueno chicos Creo que eso ya fue suficiente Por Este minecraft Así que Vamos al próximo Bueno chicos Ya entramos Al minecraft Al minecraft Así que Esperemos Bueno No parece que esto vaya a ser corto Chicos Voy a hacer un pequeño corte Para que cargue Porque Me parece que Para que este juego De minecraft Cargue Ah ya Ya está cargando Iba a hacer un corte Para esperar Pero No 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 De los anteriores Puedo talar un árbol Así nada más ¿Cómo puedo hacer algo? Para saltar Esto es una manzana Mi manzana Bueno Que se quede aquí No Bueno Nos recogemos Unas cuantas manzanas Para ver Al parecer Creo que necesitaría Poner en modo creativo Esto Me acabo de comer De un bocado What the fuck What the fuck Me comió Y esto De acá arriba Este muslito Creo que es nuestra Comida ¿No? Lo de la izquierda Lo de la izquierda Es El agua Lo de La izquierda Del todo Es nuestra vida Y lo de la derecha Del todo Es nuestra energía O algo así Esperen Esperen Creo que acabo de encontrar Un gran bug No Esto no ¿Cómo salgo de aquí? Bueno Miren un árbol Flotando Amigos No Y eso ¿Qué se supone Que es? A ver Wow Si tiene Muchos bugs Esto Bueno Creo que es suficiente Porque ya vamos 15 minutos Y no creo Y no quiero Que el video Se haga tan largo Así Largo No dije No quise decir largo Así que Vayamos al otro Minecraft Bueno chicos Bueno chicos Acá Ya estamos en este Minecraft En el que yo ya he estado Y pues esto No es hacer un supervivencia Ni nada Solo es Una especie de construcción Esperen Está super lagueado What the fuck ¿Qué acaba? Bueno ¿Qué demonios? Bueno Este No puedes hacer Ni un supervivencia Ni nada Solo es Hacer esto De construir Solo es hacer esto Por lo tanto Yo creo Al menos Que es el Minecraft Más aburrido De todos Y solo es esto Este estaba haciendo Otro video Antes Y pues Solo vi que pasaba Esto chicos Así que bueno Esto es lo único Que pasa en este Minecraft Así que Creo que ya dejaré El video Por aquí Chicos Así que nos vemos Si quieren Ver otro video Pero En vez de Viendo Minecraft Haciendo Survivals En Minecraft Entonces Solo díganmelo Así que bueno Hasta la próxima Chao Chao Chau Chau Gracias.